Señoras y señores, pasó algo muy particular en estos días, es de lo que salió mucho en los portales, en el mundo del espectáculo, estamos hablando de la relación entre Jorge Riale y la niña Loli, que se separaron por vigésima quinta vez, y después se mandaron un par de twitters, donde hoy por hoy hay muchas parejas que se separan por tweets, vos podés estar 40 años de casado, y por tweet le decís, mirá, esto no va más, es una cosa de locos. Te mando un tweet, ni siquiera un mensaje de texto, no, ni siquiera, claro, un tweet como para que se entere todo el mundo, claro, mirá, esto no va más, mi amor, pero bueno, después hablamos con el abogado. ¿Y el hashtag cuál sería? ¿Hashtag? Conseguíte un abogado, ese sería el hat, pero bueno, después en el momento en que se estaban separando, Riale pone te amo a la niña Loli, lo cual sorprendió a toda la manada de los tweets, de los tuiteros. Claro. ¿Cómo te amo después de todo el bolonque que se armó? ¿No? A lo cual después Jorge puso en su Twitter, no, me hackearon la cuenta. Pero siempre le hackean a todos los famosos la cuenta. Sí, 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 bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo puede ser que tanto los videos que suelen salir después a la luz de famosos, a través de los hackers que logran el cometido? Entonces, la pregunta es, ¿qué tan vulnerables somos a la hora de las redes sociales? Es tan fácil hacker una cuenta, digamos, ¿qué hay que estudiar para ser un hacker? ¿Qué se tiene que hacer para ser un hacker? ¿Cualquiera puede ser hacker? ¿Es fácil entrar en el sistema de uno, de la computadora de uno? No, no se pregunta, ¿qué tan difícil o complicado es hackear una cuenta o no? Claro, también la pregunta es, ¿cómo puedo poner ciertas contraseñas para evitar un hackeo? Claro. ¿Cómo me tengo que proteger yo? No, no sé si a mí me interesaría ser una hacker. A mí, lo que más me interesa, a mí particularmente, es cómo cuidar mi red social, cómo cuidar Twitter, cómo cuidar Facebook, alguna contraseña importante. ¿En qué andará usted, Verito? No, ¿en qué andarás vos que querés vos hackear? ¿En qué andarás? ¿En qué andarás? Bueno, entonces sí, porque si realmente entran a la cuenta de Jorge Rial, un tipo que debería estar muy protegido, obviamente, puede entrar en cualquier cuenta, ¿no? Entonces, a raíz de eso, tenemos al señor Miguel Sumer Elías, abogado especialista en temas informáticos y director de informaticalegal.com. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Buenos días a ambos, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Qué tal, Miguel? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto escucharlos y atentamente la introducción que estaban haciendo. Exacto. No era real. A ver, también se lo decía la producción, yo no sé qué pasó ahí. Es muy raro, así te lo digo con mucho, es muy raro lo que pasó. ¿Raro por qué? Es muy raro porque, qué casualidad, hace cinco años que tiene Twitter, el único tuit que le hackearon es un tuit que es incómodo para él y si alguien quiere hacer daño no va a ponerte, digamos, qué sé yo, es rarísimo. Es raro. Es rarísimo. Es poco creíble, digamos. Es rarísimo, sí, sí, es poco creíble, pero bueno, son opiniones personales totalmente subjetivas y sin saber bien el caso del detalle, ¿no? Claro, claro, perfecto, perfecto. Bueno, Miguel, ha sido súper clarísimo, súper claro. Sí, ahora ya sabemos cómo tenemos que formular la contraseña. Exactamente. Cuando quieran hablamos después más tranquilos de otros temas que son también de cómo cuidar la privacidad, la protección de los datos. Sí. Es importante, es muy importante, de verdad. Oye, en temas de sistemas informáticos hoy en día es muy importante, de verdad. Incluso algunas consecuencias legales que también es mi especialización. Perfecto, genial. Gracias, Miguel. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Igualmente, igualmente, muchas gracias. Gracias.